Muy buenas a todos chavales, hoy os vengo a hablar de una web que he descubierto hace poco y que creo que os puede venir muy pero que muy bien a vosotros también Y bueno, esta web es skinwiz.es, es esta que estáis viendo aquí al fondo ¿Y qué tiene de especial esta web? Bueno, pues esta web recoge las mejores ofertas que podéis encontrar en otras webs Sobre juegos y Microsoft Points, sobre un montón de productos referentes al mundo de los videojuegos Por ejemplo, tenéis claves para Battle.net, EA Origin, ECSOFT, Steam, Ubisoft, lo que he dicho de los Microsoft Points de Xbox 360 Además de juegos también descargables desde Xbox, desde el bazar de Xbox Y bueno, lo bueno que tiene es que al recoger los precios de distintas webs Pues estas webs compiten para conseguir la mejor oferta y nosotros la podemos conseguir a través de esta web directamente ¿Ves? Por ejemplo, aquí estáis viendo, ¿ves? Tiene Energy, World of CDK, distintas páginas web que irán añadiendo poco a poco más Y que, pues eso, competirán por tener la mejor oferta, ¿no? Por ejemplo, ayer Tomb Raider estaba a este precio, 19,59 Y Energy lo ha mejorado y lo ha puesto a 19 Estos precios son realmente una ganga porque si os vais, por ejemplo, a Steam y este es Tomb Raider para Steam ¿Vale? Si os vais, por ejemplo, a Steam, Tomb Raider se encuentra actualmente a 50€ Y aquí lo tenéis por 19 Y además, no es solo la única ventaja que tiene comprar en Kingwing Sino que si en vez de comprarlo en la tienda de Energy directamente lo compras en Kingwing Consigues estos puntos de bonus, ¿vale? Que se llama King Golds Los King Golds que tienen de especial porque cuando consigues 1000 Tienes ya 1€ de descuento para tu próxima compra Con lo cual, cuanto más cosas compres en Kingwing Más descuento tendrás a la larga, ¿vale? O sea que encima te vale para ahorrar de cara al futuro Comprar barato y con descuento no es la única ventaja que encontrarías en Kingwing.es A mí la que más me ha llamado la atención es justo la seguridad que nos ofrece al hacerlo Y es que nos da 30 días de garantía en los que nos devuelven el dinero Si por lo que sea la clave que hemos comprado no se activa bien O está bloqueada o tenemos cualquier problema Tan solo tendríamos que hablar con su soporte técnico Que está abierto las 24 horas del día cualquier día de la semana Y en unos 30 minutos o menos lo tendremos solucionado Para comprar en Kingwing.es tan solo tenéis que pulsar en el botón de registrarse Introducir vuestros datos que serán el correo electrónico y la contraseña que queréis tener para vuestra cuenta Elegir el juego que queréis comprar Seleccionar la oferta que más convenga para añadirle a vuestro carro de la compra Y una vez que tengáis todos los productos que queréis en vuestro pedido Le das a continuar y pagar Si es la primera vez que compráis os pedirá una dirección de facturación Aquí tendréis que poner el nombre, apellido, la dirección, la ciudad en la que vivís, un teléfono y demás Una vez que hemos ingresado nuestros datos procederemos al método de envío Que en este caso se trata de enviarlo por email Y que además nuestra compra quedará activada en nuestra cuenta de Kingwing.es Una vez que hemos definido el método de envío Tan solo tenemos que elegir como queremos pagar Como veis tenemos CashU, Skrill, Paypal, PaySafe, YouCash Y además podemos pagar con tarjeta de crédito y de débito Elegimos nuestro sistema y le damos a continuar Y aquí nos saldrá un resumen de todo lo que vamos a pedir Una vez le demos a crear pedido pues ya nos enviaría en este caso a Paypal para pagar el pedido Y recibiríamos el código bastante rápido en nuestro email Como veis comprar en Kingwing.es tiene muchas ventajas Es rápido, es fácil, tiene la seguridad de que en los 30 días si tienes algún problema con tu clave Te devuelven el dinero, tienes un servicio de atención al cliente que está siempre activo Y además compras barato y con descuentos de cara al futuro Yo la verdad es que lo aconsejo bastante Yo últimamente he estado comprando mis juegos aquí para PC He comprado también Microsoft Point Y la verdad es que estoy muy muy contento Y espero que este vídeo os haya servido de ayuda Igual que a mí me ha servido para conseguir los juegos de una forma más barata Así que nada chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!